Finlandia es el líder mundial en grupos de feo de metal per capita, con 53,2 bandas por cada 100.000 habitantes, por lo cual no es de extrañar que salgan tantas bandas de metal extremo de aquella parte del mundo, siendo una de ellas el tema de conversación del día de hoy, ARCHQUAD. ARCHQUAD es una banda de black metal formada en 1989, por los hermanos gemelos Ritual Butcher en la guitarra y Lord Angel Slayer en el bajo y la voz. Esta fue una de las primeras bandas de black metal de Finlandia junto con Baratrum, Impel Nazaren y Behirit, por lo que es vista como una de las bandas de metal más influyentes de Finlandia. Los miembros de ARCHQUAD se identifican adiertamente con la filosofía del satanismo y lo oculto, como bien se expresa en su contenido lírico, que también consiste en temas anticristianos. Luego de 5 álbumes de estudio y una ruptura en el medio del auge del black metal, ARCHQUAD es mencionada como uno de los tantos actos de black metal más intensos y envolventes de Europa. Así que en el día de hoy para conocer más a fondo esta banda, acá te traigo 8 curiosidades sobre ARCHQUAD. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad Número 1 Los inicios de la banda se remontan a cuando en el 87, los hermanos gemelos Angel Slayer y Ritual Butcher tenían una banda de grindcore y una banda de trash metal, respectivamente. La banda del hermano de Angel Slayer con el futuro baterista de la banda se separó, y cuando Ritual comenzó una banda de death metal en el 87 con Bloodless Creator, llamó a su hermano y crearon una banda de death metal en el 88. Según ellos, estas bandas estaban bien, pero pensaban que les faltaba algo especial, y por lo tanto, estas bandas fueron totalmente enterradas en el pasado. En ese momento ambos estaban intrigados por las letras oscuras de Venom, Possess y Hellhammer sobre el satanismo, y se encontraban leyendo más y más literatura de filosofía satánica. Ese fue el momento de claridad en el que entendieron qué camino era el que tenían que tomar, y que ese era el elemento que faltaba en su concepto. De esta manera es que en 1989, ARCHQUAD salió a la luz. Cuando formaron la banda y supieron su dirección, querían que el nombre de la banda representara todo esto. Fue entonces cuando se les ocurrió el nombre ARCHQUAD, que traducido al español significa ARCHICABRA, una palabra que representa al arcángel de la oscuridad. CURIOSIDAD NUMERO 2 La banda es muy crítica respecto al black metal de los 90 en adelante y al black metal actual. El black metal para ellos es la extensión musical de su filosofía, sus pensamientos puestos en una forma que pronuncia sus palabras. Algo personal y, en cierto modo, refleja como un espejo las almas de quienes la crearon. Con el paso del tiempo, la idea para ellos dio un vuelco, y les parece que las bandas nuevas solo terminaron sonando como todas las demás, mostrando cero interés en crear su propia versión personal de la música. En sus propias palabras, las bandas de hoy encajan todas en un pequeño y estúpido cajón de arena, con todas las limitaciones y expectativas que matan la originalidad. La escena se suavizó año tras año con personas que la abandonan y que son reemplazadas por nuevas personas con nuevas ideas. Según la banda, no puede haber black metal si los miembros no entiendan el satanismo, ya que esto crearía solo metal. Mencionan que Archward, para ellos, es como un espejo que refleja quienes son y por qué están acá en la tierra. El cual es ser el cuerno de guerra de Lucifer con el objetivo de promover el satanismo tradicional y su mensaje en forma de música black metal. Curiosidad número 3 Respecto a las influencias de la banda, mencionan que obviamente sus raíces están en el grindcore, así como en el lead metal y el black metal temprano. Por lo que les resultó natural crear música que les gustara tomando influencias de las bandas que aprecian. Según ellos, tomaron la velocidad de sarcófago y la mezclaron con la pesadez de Celtic Frost. Luego agregaron los cambios de tempo de Carcass para crear lo que es el estilo de Archward. Bosses y Carcass están entre los favoritos de la banda de todos los tiempos, ya que en su opinión, crearon lanzamientos que son perfectos para ellos. Rainer mencionó, aparte de las influencias musicales, la mayoría de estas bandas con sus imágenes y letras satánicas nos estaban abriendo un mundo del que no habíamos oído hablar antes, y estábamos ansiosos y hambrientos por aprender. Esto nos llevó a pedir libros a Estados Unidos sobre el satanismo y el camino de la mano izquierda, y con el paso de los años nos llevó a crear nuestra propia filosofía, y finalmente, nuestra forma de vida. Con estos dos mundos, la música y la filosofía, queríamos ser más extremos que nadie, y el resultado fue el nacimiento de Archward. Curiosidad Número 4 El primer show de la banda fue en 1991 en su ciudad natal de Turku. El guitarrista Rital Vodschor recuerda que tuvo una especie de miedo escénico durante estos primeros shows, y le temblaban las piernas durante todo el recital. Por lo que, luego de terminar, siempre le preguntaba a sus amigos en la audiencia si se notó, a lo que afortunadamente respondieron que no. La banda recuerda un show que hicieron en Bangkok, donde tocaron frente a 400 personas en un escenario gigante, protegido con alambre de púas, y en el recital había gente trepando a esa cerca con alambre. Según ellos, fue una de las atmósferas más enérgicas que experimentaron. Cuando se reformaron, el primero que volvió fue Ritual, en 2003. La excusa para volver fue que los miembros estaban buscando una forma de desahogar todo su fuego interno acumulado con el paso del tiempo. Pero al no tener éxito, llamó a su hermano, y todo volvió a funcionar. Para ambos, toda la escena de black metal del principio del 2000 era una broma llena de bandas que estaban interesadas en cómo se veía su cabello en las fotos y en promocionarse en lugar de la verdadera oscuridad. Traer de vuelta a ArchGuard fue su mensaje a esta escena plástica de mostrar de qué se trata el verdadero black metal. De las bandas más jóvenes que ArchGuard considera más gloriosas, mencionan a Satanic Warmaster, Lord Diabolus, Malum, Black Witchery y Blood Collies. Curiosidad número 5 The Luciferian Crown es el cuarto álbum de la banda finlandesa. A la banda le tomó unos 18 meses finalizar todo el trabajo en este álbum. Y en cuanto al concepto lírico, este disco trató mucho más el desarrollo espiritual hacia la luz de Lucifer que en sus trabajos anteriores. La canción Sorcery and Doom es la historia de un chamán finlandés, Jesus Christ, Father of Lies. Trata acerca de exactamente cómo se siente Rainer acerca de lo que él llama esta locura devoradora de luz sofocante de las religiones, los cuales menciona que son sólo medios para controlar y beneficiarse de las personas que son llevadas a un estado casi vegetativo por las mentiras y el lavado del cerebro de la religión. A medida que la carrera de la banda se fue desarrollando, las letras, especialmente en The Obsidian Flame y I am Lucifer's Temple, son una experiencia e interpretación muy personales de cómo la banda entiende y ve esta filosofía, y hacia dónde los ha llevado. Rainer sobre esto explicó lo siguiente. Mi viaje en esta filosofía ha cambiado muchas veces mi comprensión de cómo veo a Satanás. Al comienzo de mi viaje estaba adorando a un poder cósmico que era externo, pero cuyo fuego sentía dentro de mí. Durante los años, el fuego fue creciendo y de repente tuve mi momento de iluminación, cuando fui consumido por este fuego, y noté que el fuego externo ahora era uno interno, y era uno solo conmigo. El atrapar este fuego fue mi escalada prometeica, y el fuego dentro de mí era algo que la gente llama el árbol del conocimiento. Por lo que yo entiendo, no puedes hacer black metal si no eres satánico, porque para mí este género es la música más filosófica o religiosa que jamás haya existido. Si no eres uno con el poder, y no conoces a la entidad a la cual le cantas, ¿cómo puede entonces ser real? 6. Todos los integrantes de Archward, aparte de dedicarse a esta banda, también aparecieron como invitados o miembros de sesión en otras bandas, así como también tuvieron otras ocupaciones. Por ejemplo, Kai Polacanao, conocido en la banda como Ritter Butcher, fue el productor del disco de Archward, Worship the Eternal Darkness, y del EP All Christianity Ends. Su gemelo, Rainer Polacanao, conocido en la banda como Lord Angel Slayer, tocó el bajo en vivo para la banda Great Maze. Hizo voces invitadas en la canción 15 del disco Omnivoros, de la banda Cannibal Accident, en el tema 3 del disco de 2019 Morse Vincent Omnia, de la banda Crimson Moon, e hizo voces de apoyo en el demo de 1993 Rules of Conduct, de The Saber. Aparte de esto, toca el bajo para la banda Tide Serpent, desde el 2018 hasta la actualidad, y por su parte, Tuca Frank, conocido como God Aggressor, quien es el baterista de la banda desde 2017, participó haciendo voces limpias y tocando la batería en Mental Transformation. Hizo voces guturales y tocó la batería para Auruthion, y luego solo se ocupó de la batería en Malum, Balotron, Concrete Icon, Dead DuJour, Puria y Tyronex, aparte de ocuparse también de la masterización en Obrithium, siendo él el integrante más experimentado y completo de Archward. Aparte de esto, todos los artes de los discos de la banda fueron hechos por Chris Moyen, el hermano de un ex guitarrista de Suffocation y Disabled, Eric Moyen. Curiosidad Número 7 Como anteriormente se mencionó, Archward se formó en 1989 en Turku, pero no lanzaron su primera grabación titulada Jesus Spawn, sino hasta 1991. Luego en el 92 la banda consiguió un contrato discográfico temporal con Necropolis Records, que hizo que la banda en 1993 lanzara Angel Count Tales of Discreation. Pero más tarde ese año, luego de que Archward firmara un contrato de estudio a tiempo completo con Necropolis, la banda se negó a lanzar el material terminado al público, después de terminar sus sesiones de grabación, debido a un desacuerdo con los términos de su contrato por la duración total del disco. Luego de esto, en 1993, Archward comenzó una pausa extensa y no volvieron sino hasta 2004, citando que se alejaron debido a su creencia de que no pertenecían a una escena de black metal comercial. Aunque sin embargo, el grupo se asoció con Headbanging Wine and Spirits, para sacar dos tipos diferentes de vinos a la venta. En fin, la hipotenusa. Aunque también Rainer es un entusiasta de las cervezas, y se mudó un tiempo a Estados Unidos, más precisamente 15 meses, para conocer más acerca de las cervezas que se venden allá y sacar la suya propia. Curiosidad número 8. El EP Angel Count Tales of Disc Creation fue lanzado en 1993, y fue grabado en vivo a la vieja escuela, con los integrantes tocando en una sola toma con instrumentos reales, y todo grabado con un rastreador analógico de 16 pistas. Para este disco, la banda tenía más canciones y material para poner en él, pero dejaron algunas canciones afuera a propósito porque querían que el lanzamiento fuera perfecto, adoptando una mentalidad de sin rellenos, solo las mejores canciones, y utilizaron el mejor material que habían compuesto en ese momento. Además de esto, las portadas de todos los discos de estudio de Archguard siempre incluyen a las lunas gemelas, ya que son un símbolo de dualidad para Rainer, por lo que es el elemento que siempre quiere incluir en el arte. El único disco de estudio que no incluye las lunas gemelas es de Apocalyptic Triumphator, donde fueron reemplazadas por formas geométricas y un par de llaves, y los demás EPs y demos directamente no los tienen. Gracias. 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 Gracias.